Wow, vamos en primer lugar, el marranito nos ha dado la suerte, estamos comiendo muchísimo, miren, estamos acabando con toda la isla Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Karim Juega ¿Qué estamos jugando hoy Karim? Hole.io Si, chicos, un nuevo juego .io al canal, después de mucho tiempo se llama Hole.io, vamos a hacer un hoyo, como un agujero, ¿verdad Karim? Si Yo no conozco mucho de este juego, el experto es Karim Aparte muchos de ustedes nos dijeron en los comentarios que jugáramos este juego, así es que vamos a comenzar, ¿ok Karim? Chicos, vamos a comenzar, vamos a darle a play Ok chicos, vamos a comenzar con una ronda, este juego es de rondas y creo que vamos a comenzar ya una nueva Karim ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! Chicos, nosotros somos ese tipo como dinosaurio o algo así, ¿verdad Karim? Y tenemos que empezar a comer cositas y el primero que sea más grande gana, ¿verdad Karim? Tenemos un minuto con 47 segundos para hacer lo más grande que podamos A ver, ahí va Karim chicos, ahorita somos muy pequeños, creo que vamos en último lugar Estamos como que... ¿Dónde estamos Karim? ¿En una playa o algo así, en una isla? Me quiero comer A ver, ahí puedes empezar a comer cosas, a ver, vamos, muy bien, muy bien, cómete eso, no, no se puede No, no se puede, oh, muy bien, comiste algo grande, vamos, 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 vamos No te dejes, no te dejes, no te dejes, no te dejes, no dejes que te ganen Cuidado con eso, cuidado con eso Para acá hay cosas, para acá hay cosas No Karim, no chicos, que Karim lo van a ganar Ah mira, todo eso puedes comerte Vamos, 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 vamos Todo eso Karim, todo eso es tuyo Vamos, vamos, que se acaba Cómete todo, cómete todo Chicos, Karim ya es muy grande Vamos Uy, no se puede acabar eso Uy, ya, a ver El tiburón No, 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 acá, acá, todo esto, todo esto Rápido Karim, 17 segundos Vamos, que sí puedes ganar Ahí hay barcos y hay todo Pues yo quiero comer eso A ver, come todo, come todo A ver chicos, ¿qué lugar va a quedar Karim? Lleva 200, va en segundo Wow A ver, tercer lugar Karim Gané Pues tercer lugar está muy bien Oye, lo hiciste bien Sí A ver chicos, primera ronda Karim quedó en tercer lugar Chicos, vamos a comenzar con una ronda Es mi turno Somos ese hoyo que tiene como cara de dinosaurio Algo así Yo creo que es Un Godzilla Sí, ándale Un Godzilla Como un Godzilla chicos A ver, uy, cuidado Estamos como que en la ciudad Chicos, algo pasó con el juego Que nos dejó de grabar Y ya habíamos hecho muchísimo Ganamos muchas skins No puede ser posible Les voy a enseñar lo que hemos ganado chicos Y vamos a jugar con esas skins Nada más para que sepan todo lo que habíamos ganado Miren chicos, las skins que hemos ganado Ha sido esta del gato Nos vamos para acá Tenemos esta de un tornado Como de un hoyo negro También nos ganamos una de monstruo Una de ratón Y Karim ya tenía una de corazón también Vamos con el monstruo O con el gato Creo que con el gato sería buena idea A ver, vamos a seleccionar el gato Vamos a darle play Y vamos a comenzar una nueva ronda Esta ciudad la tenemos que acabar chicos Si porque si Y vamos con el gatito Estamos comiendo Uy, vamos en primer lugar ahora si Vamos en primer lugar No hay que dejar que nos lo ganen No hay que dejar que nos lo ganen Hay que seguir comiendo Y empezar a comer coches Que lo más seguro es que nadie empezó a comer coches todavía Venga chicos Este gatito está destruyendo la ciudad Vamos a destruir esta placita Vamos a comernos todo esto Después de la placita Vamos por los edificios Estamos comiendo toda la placita Miren como la dejamos Pero limpiecito A ver Ahora si podemos esto Si Si, 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 si Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Chicos creo que lo estamos logrando Creo que lo estamos logrando Díganos en los comentarios Cuál es su récord aquí en haul.io Yo digo que si ustedes lo han jugado Porque muchos nos lo han puesto en comentarios este juego Entonces creo que es muy popular A ver Estamos comiendo ya muchísimo chicos Wow Podríamos comernos esos edificios altísimos La verdad no sé Ahorita vamos a averiguarlo Vamos a comer más Cuidado chicos Que los demás monitos Están a punto de alcanzarnos Vamos, 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 vamos Estamos comiendo muchísimo Wow Me podré comer esa cosa A ver Vamos a comernos toda esta vecindad Wow El gato está destruyendo No puede ser El gato destruye más cosas Que cuando traíamos a Godzilla chicos Vamos, vamos, vamos Primer lugar absoluto chicos Wow Creo que es lo más grande Que hemos crecido desde siempre 30 segundos chicos 30 segundos Llevamos 1500 puntos No puede ser A ver, a ver, a ver Podemos comernos esto Wow Ay no A ver, a ver, a ver Wow Miren ese edificio gigante 18 segundos chicos 18 segundos chicos 1500 puntos Creo que es el récord más grande Que hemos hecho aquí A ver, vamos, vamos, vamos Vamos a comernos estos edificios Vamos Estamos limpiando la ciudad Si, a ver A ver, a ver, a ver Este último edificio Ya para terminar Wow 1800 puntos Uy A nada de los 2000 puntos chicos Muy bien A ver chicos Nos ha ido muy bien Con el gato Y veo que en los skins Hay un signo de admiración No me di cuenta Si ganamos uno Si Ganamos uno nuevo Es De un marranito A ver chicos Vamos a comenzar una ronda Con este marranito Vamos a darle play Uy Nos ha tocado en la isla Un nuevo mapa Vamos Vamos a comenzar Ya sé que voy a comer primero Y es todo esto Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Uy Luego, luego empiezan a atacar Las cosas pequeñas Creo que estamos contra gente Que si sabe El marranito Creo que es más rápido Que los otros Vamos, vamos Vamos, vamos Miren Aquí hay mucha comida Aquí hay mucha comida Aquí hay mucha comida Si, 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 si Miren como estamos limpiando la isla Palmeras Miren Ahí va una balsa Uy Esto nos va a hacer crecer muchísimo chicos Van a ver 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 Wow Vamos en primer lugar El marranito nos ha dado la suerte Estamos comiendo muchísimo Miren Estamos acabando con toda la isla Creo que en este juego de hole.io Hay tres mapas Uno es este de la isla Otro es el que jugamos De la ciudad Y hay uno último Que es como de una ciudad del futuro Que está muy bueno Uy Miren Un tiburón Creo que era que me comí Wow No puedo creerlo Miren Vamos a comernos Este barco gigante Wow Chicos Estamos destruyendo Absolutamente todo Creo que ya nadie Nos va a alcanzar Queda un minuto Y vamos a comernos Y vamos a comernos Y vamos a comernos a toda esta gente Wow Chicos Vamos Ahorita por la islita esa Que se ve allá al fondo Uy Miren este castillo Podemos comernos este castillo Wow No te creo No te creo Miren 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 Estamos acabando Con el castillo De la isla Wow Hay muchos barcos Lo siento barcos Pero me los tengo que comer Wow Vamos a limpiar toda la isla Vamos a limpiar toda la isla Esto también es de nosotros Vamos a limpiar por aquí Vamos a comernos a gente De por acá Una ballena también Wow Ya para que acabemos con una ballena Es increíble Miren Aquí hay otro Vamos Vamos Esta piedra Wow La roca era gigante No se si vieron Miren ya que pequeña se ve en la isla Y los botes Esos botes eran gigantes Al principio Y ya crecimos demasiado Que los vemos super pequeños 1687 puntos chicos Si Primer lugar Bien chicos Pues definitivamente Este marranito Ha sido de la suerte Y vamos por una última ronda Una última ronda Con un skin nuevo Obviamente Que no hayan visto Y va a ser El de monstruo Claro que si Si quieren otro video de este juego Con otros skins Díganos en los comentarios Bien chicos Comenzamos la última ronda Y es en el mapa que les comentaba Que es como que del futuro Vamos a ir rápidamente Por algunas cositas Uy Comenzamos con la corona Comenzamos siendo grandes chicos Vamos a comernos Vamos a comernos ya los automóviles chicos Wow Ya podemos con los automóviles Vamos rápidamente 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 Creo que vamos a acabar Con esta ciudad del futuro Muy fácil Con este monstruo Otra cosa que hay aquí Son unos robots gigantes chicos Que ahorita van a ver Ahorita se los vamos a enseñar Para que vean Que tan grandes son A ver Vamos comiéndonos Todo lo que hay a nuestro paso Llevamos la corona Estamos comiendo Miren Ahí está uno de los robots Lo hicimos tropezar Lo hicimos tropezar Nos lo comemos Miren Ahí ya nos comimos el robot Vamos Vamos Estamos comiendo Absolutamente todo chicos Estamos ya muy grandes Vamos con 500 puntos Por ahí se tropezó Un robotsito también Vamos Vamos Comiendo absolutamente todo chicos Esta ciudad del futuro Wow La estamos acabando Con este monstruo Creo que mis skins favoritos Definitivamente son Este de monstruo Y el del marranito Que wow Como acabo con la isla Estamos acabando con esto Pero facilito Nunca hemos hecho Más de 2000 puntos Ni siquiera 2000 Vamos a ver Si podemos superar Ese record Aquí Sería padre Sería padre A ver Vamos 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 Acabando aquí Con la gente Vamos 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 Por edificios Gigantes Chicos Por edificios Gigantes No hay que conformarnos Con pequeñeces 1800 puntos A ver Podremos con este edificio Gigante Si Ese debió valer mucho Vamos 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 Uy Nueva skin Nueva skin Creo que era de arcoiris O algo así Wow Estamos acabando Con toda la ciudad Del futuro Quedan 3 segundos 2 segundos Y Hemos roto Nuestro record De 2000 puntos Wow Acabamos con esta ciudad Del futuro Muy fácil Bueno chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Por fin un juego En el que si somos buenos Y ganamos varias veces Estuvo padre ¿Verdad Karim? Si Chicos si quieren más capítulos De haul.io Díganos en los comentarios Para subir muchos capítulos De este juego Que nos ha gustado muchísimo Y bueno chicos Hasta aquí dejamos el video No olviden suscribirse Activar ¿Qué Karim? La campanita La campanita de notificaciones Chicos Para que no se pierdan De ninguno de los videos Y pues Despídate Karim Adiós amigos Hasta la próxima Bye 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 bye